La pasamos muy bien, Laurita Fernández habló sobre su nuevo supuesto romance. Laurita Fernández volvió hace poquito de Cancún y ya fue entrevistada para sacarle información sobre su nuevo romance. Flor de la B había anunciado, frente a Fedeval, que la bailarina estaba saliendo con el hijo de un empresario. Después de disfrutar del verano y el amor, la artista volvió y respondió unas preguntas para los ángeles de la mañana. . Tapada con una capucha de piel y con lentes de sol bien oscuros, la rubia fue indagada sobre su nuevo posible amor. Acabo de llegar. . Estoy con la valija acá. . Disfruté mucho y descansé. . Fui con un amigo y la pasamos muy bien, dijo al principio Laurita. . Cuando le consultaron si había estado noviando las playas mexicanas, la conductora fue terminante, no, es un amigo, nada, respondió. . . Luego le preguntaron si era verdad que estaba saliendo con el hijo de un empresario y Fernández no lo dudó, no. . Estoy sola. . . Le dije a un chiste a Ángel que no me hay entre los posibles candidatos, pero la verdad es que nada que ver. . Ya está muy cerquita el bailando y hay que volver al ruedo, pero vinieron bien unas leves vacaciones. . . Descansar un poquito y despejarme para seguir con todo, explicó sobre su supuesto viaje romántico. . Sobre la temporada de Sugar en Mar del Plata, la actriz comentó, no se puede decir quién va a ser el reemplazante de Nico Cabré en Sugar. . . Me dijeron varios nombres, pero no me dieron la confirmación porque yo no la quise saber para que no se me escape. . No quiero tener esa responsabilidad y además confío en el criterio de la producción. . . Preferí no tener el nombre para no ser responsable si se me escapa. . . Finalmente, ya un poco más despierta y con humor dijo que se había preocupado por su mamá porque no le había escrito. . 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 Ella dice que así en natación. . 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 Ya me voy a enterar, cerró la jurado. . . . . . . . .